Bien, muy buenas tardes. Pues esta es nuestra clase número 9 de Introducción a Relatividad General. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra discusión. En particular, discutamos forma de volumen. Digamos, ya saben que cuando tenemos una variedad, pues tenemos asociados a la variedad un conjunto de tensores que pueden tener distintos índices. Tensores covariantes, tensores contravariantes. Y de manera muy particular hay un tensor que se le llama, un tensor antisimétrico que se le llama forma de volumen, que pertenece, digamos, al espacio de las formas diferenciales o de las formas exteriores. Y este tensor es asociado con la métrica. Entonces, digamos, la forma de volumen de la métrica G es definido como sigue como la N forma exterior dada por básicamente omega G es el determinante de la métrica ¿ok? y luego el producto en la base del marco natural el producto de las N bases, ¿no? de los N elementos de la base X2, etc. hasta DXN fíjense, esta de acá es una N forma en el espacio digamos, de formas diferenciales uno puede ir construyendo formas que tengan distinto tamaño, ¿no? digamos, la la 1 forma 2 forma, etc. pero esta es la última N forma que puedes construir porque si yo multiplico esta N forma con el producto wedge con cualquier otro elemento base entonces esto de acá va a ser cero porque este de acá va a ser alguno de estos y como el producto wedge es anticonmutativo entonces automáticamente vas a tener esta condición entonces digamos, de alguna forma esta N forma es como la última que tú puedes construir y este y bueno, es una forma muy importante es una forma importante porque con esta forma se puede inducir digamos el elemento de volumen en una variedad ¿no? ¿vale? entonces aquí se puede inducir sobre dominios orientados la medida que sería mu g básicamente igual excepto que aquí es el elemento de volumen entonces este pues ya con esta forma o sea básicamente uno lee o sea la inducción es así en el sentido de que tienes la forma y tú simplemente lees los diferenciales que hay acá y con eso construyes la medida ¿ok? entonces si tú tienes una variedad digamos y por ahí tienes algún algún dominio de alguna carta entonces el volumen ¿vale? de u estado por la integral de mu g en u ¿ok? ese es básicamente el asunto entonces y bueno esto ya lo conecta también con cómo está definido el concepto de integración en el contexto de variedades diferenciables que se utilizan las formas diferenciales pero bueno es un tópico que no vamos a desarrollar entonces hasta aquí le dejamos con la definición de volumen entonces este sería el volumen de una variedad pseudorrimaniana ¿sale? pseudorrimaniana ¿sale? pseudorrimaniana y si nosotros este queremos calcular digamos el volumen de toda la variedad tenemos que hacer una partición ¿sale? y aquí hacer una suma sobre todos los dominios para calcular todo el volumen y esa es la la diferencia ¿no? bien ahora vamos a ver métrica rimaniana ya habíamos visto métrica pseudorrimaniana ahora vamos a ver métrica rimaniana ¿sale? entonces métrica rimaniana vamos a tener lo siguiente ¿no? entonces una métrica rimaniana no métrica G es llamada rimaniana ¿sale? es llamada rimaniana si la forma cuadrática que define la métrica es positiva definida positiva ¿no? o sea ¿qué quiere decir esto? que esta B con G es rimaniana es una variedad rimaniana o una geometría rimaniana si G X es mayor o igual que cero para todo los B que están en en el transagente ¿no? este y obviamente para cada para cada punto digamos de la de la variedad entonces como esta es positiva definida uno puede definir una norma básicamente si yo tomo cualquier par de elementos del espacio tangente este bueno este elemento es para esta tangente entonces G X P esto de acá es G X P Y D Y PJ y como es un tensor los sensores son mapeos bilineales entonces esto es lo mismo que BI BJ DI DJ ¿ok? y esto es lo que llamamos la métrica ¿no? o sea el tensor métrica entonces este de acá es lo que define esta cantidad G I J esto de acá es positivo ¿no? porque está definida así para las variedades rimanianas y la norma de un vector la podemos definir norma ¿vale? este podemos hablar como una norma de un vector como la raíz cuadrada de G I J ¿vale? B I B J ¿vale? esa es la norma ¿vale? y claramente cumple con las propiedades de norma en particular la norma es cero solo si B es igual a cero es una de las propiedades que tiene y este y bueno esto entre otras cosas hace que la 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 como tiene esta propiedad de norma se puede definir esa norma entonces es un espaciométrico podemos definir ahí un espaciométrico bien ahora la longitud de una curva en la geometría rimaniana porque tiene una curva gama digamos pues ya sabemos cómo está definida tenemos nuestra variedad tenemos aquí los reales sobre un intervalo este y tenemos un mapeo ese sería el mapeo de la curva gama que al final de cuenta representa aquí una cierta curva y bueno sabemos que para poder operar sobre esta gama pues tenemos que proyectar o tenemos que tomar el mapeo coordenado de las coordenadas ¿sale? sobre la variedad a el espacio euclidiano entonces ¿cómo está definida la curva? bueno la curva gama pues es como les digo es un mapeo que va de un conjunto de los reales a la variedad ¿ok? a la variedad y este y entonces si nosotros tomamos las coordenadas justamente de la variedad podemos construir el mapeo phi composición gamma ¿no? este también va de i pero este ya va en rn bueno no en rn sino en un abierto de rn ¿vale? que es el que proyecta la carta entonces esto es lo que llamamos x alfa son las coordenadas que van a depender del parámetro lambda que es un elemento de es como parametrizamos las curvas ¿no? entonces este phi composición gamma es un es un elemento en rn entonces tiene n componentes y cada componente le llamamos x alfa como habíamos visto son las coordenadas locales ¿ok? entonces la longitud pues va a estar definida como la integral de a b de la métrica de esta x que depende de lambda este multiplicado por los vectores tangentes y esto aquí era un medio por del lambda ¿vale? esa es la definición de longitud la curva gamma y bueno pues esta lambda como habíamos dicho pertenece al intervalo abierto o intervalo abierto cerrado profesor si en a y el b cercano el r si si son los son los este extremos de este intervalo cerrado dale este de a que son su conjunto de ok si porque aquí ya todo esto pues ya esta x ya opera en rn entonces bien entonces esta definición hay una propiedad una observación es independiente de la parametrización de la curva puedes construir otra parametrización encontrar cómo se expresa la nueva curva en esa autoparametización en principio la imagen de la curva es la misma más bien, no en principio, sino es la misma la imagen porque la curva es el objeto geométrico y la imagen va a ser la misma pero la forma particular en la manera en cómo va a depender ahora las ordenadas en función del nuevo parámetro puede cambiar sin embargo la longitud es un invariante en esa autoparametización entonces es una característica muy común en estos sistemas en donde aparece la geometría digamos, por cualquier lado bien, la distancia ahora es otra definición Jesús, ¿quieres comentar algo? quería hacer dos preguntas sí, sí, adelante la primera era con lo de arriba cuando pedíamos que la métrica fuera positiva entonces por ahí he visto que cuando se toma en cuenta el tiempo la negativa y se le añade un menos pero la pregunta caería en este no sé si sea algo así como súper obvio pero no podemos tener complejos porque en una métrica no sabíamos cómo ordenar sus distancias o algo así porque ya estamos pidiendo que sea mayor a cero o si puede si hay si hay si hay variedades que son consideradas como complejas y así bueno, a ver aquí hay una cuestión estas variedades son variedades rimanianas pues en las variedades rimanianas siempre tienes esta propiedad ¿sale? entonces este digamos las variedades rimanianas son por ejemplo la esfera el toro ¿sale? típicamente pues no no involucra el tiempo digamos o sea si ya lo interpretas dentro de de la concepción digamos como lo vemos en relativa general pues no no son estas superficies o estas variedades las que involucran el tiempo ¿no? ahí necesitas una variedad lorenciana entonces en cierta forma todos los coeficios o sea tú puedes diagonalizar la métrica para que todos los ejemplos sean positivos entonces no hay ningún no se corre ningún riesgo en cuanto a números complejos y ese tipo de cosas ¿ok? o sea aquí todas las superficies ¿no? este son geometrías son variedades rimanianas entonces este entonces si hay variedades que son complejas ah bueno creo que es otra pregunta ¿no? hay otras variedades que se llaman ajá variedades complejas ¿no? en efecto y este bueno hay una serie de de definiciones este para poder llegar a una variedad compleja pero en esencia las variedades complejas en 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 forma análoga a las variedades reales por decirlo de una manera que son las que hemos tratado localmente las variedades complejas son como un espacio complejo a la n pero que es también plano ¿no? o sea este digamos nada más aquí lo menciono rápidamente entonces la variedad la variedad localmente yo tengo aquí la variedad compleja y este mapeo ahora es local aún abierto pero en en cn ¿no? o sea es decir en los complejos o sea este espacio es el producto este cartesiano ¿no? este de complejo ¿no? entonces este y además pides otras propiedades sobre el mapeo ¿no? este para que sea la variedad diferenciable compleja pides que cumpla con las con las ecuaciones de Cochir Rima ¿no? entonces hay como una serie de propiedades extras pero en efecto si puedes construir variedades complejas ¿no? y bueno hay aparecen de manera muy natural en la descripción de la mecánica cuántica etcétera ¿no? en otros en teoría de cuerdas en otras descripciones ¿no? de la física pero en geometría de mañana es es distinto ¿no? ¿sí queda claro Jesús? sí 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 queda claro ahorita vamos a llegar a la geometría este eh lorenciana es donde ahí se aparecen eh no donde la métrica no necesariamente es positiva ok entonces la distancia de la curva pues va a ser es el ínfimo ¿vale? de eh entre toda 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 la colección de curvas de la longitud de la curva esta distancia ¿sale? eh define justamente esta esta distancia de AB eh digamos porque digamos en la en la variedad en los puntos correspondientes aquí este de la curva entonces bueno aquí estoy abusando anotación llamándola A y B aquí yo puedo tener muchas curvas ¿no? que que unan estas dos y entonces pues simplemente la distancia se define como aquella que que corresponde con la longitud mínima ¿no? ¿vale? esa sería la distancia de una curva y en particular eh aquí va a haber solo una curva que corresponda con esta distancia ¿no? entonces la curva que cumpla con eso la curva cuya eh distancia eh cuya longitud es la mínima es la curva se llama curva geodésica ok se llama curva geodésica y eh ah bueno aquí este de acá es a lo que me refería en un momento esta eh funciona como una distancia ¿sale? eh como una métrica más bien en no no la métrica de la G que estamos viendo sino lo voy a llamar así como esta métrica es un concepto que también aparece en el cálculo avanzado o en el análisis este matemático para definir una clase de espacios como el espacio de Banach o también el espacio de Hilbert que es un espacio particular del espacio Banach y estos espacios se llaman espacios métricos ¿no? porque tienen tú puedes equipar al espacio con este con una distancia ¿no? con una métrica entonces esta esta distancia tal como está aquí define digamos esta propiedad matemática y entonces equipa digamos a la variedad rimaniana de la estructura de un espacio métrico y la topología pues es la topología que se hereda ¿sale? del hecho de que la variedad misma es un espacio topológico o sea los abiertos son básicamente las cartas los dominios ¿no? las cartas etcétera bien ahora ah pues con esto terminamos básicamente de gementear de mañana vamos a ver mucho más y ahora sí vamos a mencionar lo de métrica ¿podríamos encontrar más o menos la forma de esta curva si hiciéramos variación a la longitud de la curva? por supuesto principio mínimo sí 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 nada más que lo vamos a hacer para la lorenciana en efecto en efecto esta de acá tú puedes utilizar las técnicas que conocemos de cálculo de variaciones en mecánica clásica y tratar de encontrar cuál es la condición ¿sale? que deben cumplir las curvas para que esta longitud sea la más pequeña ¿no? entonces ahí te va a dar justamente la ecuación geodésica este que va a ser una ecuación para estas X que involucra en la métrica ¿no? entonces sí en efecto se puede se puede variar pero ahorita lo vamos a más adelante se va a hacer para se va a introducir el concepto de geodésica ¿no? con mayor más información ¿no? bien entonces en el caso de una métrica lorenciana pues ese nos va a dar ahora una ¿cómo se llama? un espacio una geometría lorenciana entonces básicamente lo que tenemos es una 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 pseudométrica rimaniana ¿sale? g es una métrica lorenciana lorenciana ¿sale? si la asignatura ya habíamos visto la asignatura si la asignatura de la forma cuadrática es la siguiente es es menos más 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 etcétera o sea nada más hay un signo menos y esas vamos a llamarlas variedades de manera lorenciana entonces aquí es conveniente distinguir digamos la dimensión en este caso es conveniente llamar a la dimensión de la variedad como n más 1 donde n se refiere a las n coordenadas espaciales y este es el 1 que es la coordenada temporal básicamente entonces este de aquí n son las dimensiones espaciales y el 1 la dimensión temporal entonces este a partir de aquí cuando estemos trabajando con métrica lorenciana pues vamos a utilizar índices griegos para índices griegos alfa beta gamma etcétera para denotar este digamos las dimensiones de las variedades lorencianas ¿no? a la dimensión temporal normalmente se le anota por un 0 y a las demás con los índices 1, 2, 3 etcétera hasta la dimensión n de tal manera que tú tienes aquí las n más 1 dimensiones y la métrica en este caso igualmente pues la denotaríamos por g alfa beta de x alfa de x beta y donde tenemos ya sabemos la convención de suma de índices de Einstein pues si nosotros expresamos los digamos la métrica se puede descomponer digamos en la base móvil del marco móvil como sigue ¿no? en el marco móvil ¿cuál es el comarco? ¿ok? como g igual a menos theta cero cuadrado más luego aquí tenemos los demás donde básicamente theta alfa pues están relacionados con el marco natural como este a alfa beta de x beta entonces estos theta se llaman drill bands drill bands o fir bands este para la métrica ¿no? entonces un ejemplo que tiene una importancia enorme es la métrica de Minkowski ¿ok? es una métrica de Minkowski tiene una importancia física fundamental en este caso lo que tenemos es n igual a 3 es una métrica plana por lo que aquí este es g son constantes entonces uno puede expresar la métrica simplemente como g igual a menos dx0 la componente cuadrado más la suma de i hasta 3 de x y cuadrado esto es básicamente la métrica de Minkowski aquí hay una serie de mapeos en el caso de Minkowski realizar transformaciones rígidas ¿sale? las transformaciones rígidas son en el espacio Minkowski son los análogos a las transformaciones de rotación o de traslación en este caso me voy a refirir solamente las de rotación en el espacio euclidiano estándar es decir ¿cuáles son las transformaciones que dejan invariante digamos la métrica en el espacio estándar de R3 digamos que sería básicamente corresponde con esta con esta parte digamos del espacio pues son las transformaciones de rotación ¿no? o sea hay asociado un grupo de transformaciones que se llama el grupo SO3 ¿no? en el caso del espacio de Minkowski el el grupo de transformaciones que deja invariante el espacio de Minkowski es el grupo de Lorentz ¿no? entonces en este caso los mapeos ¿sale? este es claro digamos que en el caso de Minkowski pues el marco el marco móvil o el comarco móvil y el marco natural coinciden ¿sale? donde estos coeficientes son básicamente constantes ¿no? que los puedes elegir igual a una delta ¿sale? entonces uno se pregunta ¿sale? en este caso entonces en el caso de Minkowski antes en el caso en este caso en este caso teta alfa básicamente es de X alfa ¿ok? entonces la pregunta es ¿cuáles son? bueno es una pregunta que no vamos a responder ahorita entonces no lo voy a hacer pero nada más vamos a decir existen transformaciones L alfa alfa prima que me transforman estos objetos o sea básicamente como que los rotan ¿no? entonces transformaciones que lo que hacen es este teta alfa lo transforma como alfa prima teta alfa prima ¿no? ¿vale? esa es la transformación digamos están denotados igual pero en sí digamos lo que estoy diciendo es como una rotación ¿sabes? de la base del marco comóvil ¿sale? ante estas transformaciones estas transformaciones son rígidas en el sentido de que no dependen de la posición en el espacio de Mikowski entonces existen transformaciones ¿sale? que actúan así de esta manera que dejan invariante la métrica ¿sale? entonces estas transformaciones son el grupo el conjunto este conjunto forma lo que se llama el grupo de los tres en este caso que es espacio Mikowski este estándar digamos pues se le denota simplemente como SO O3 1 ¿sale? o grupo de Lorenz este L también se le puede llamar L 3 más 1 pero esta es una forma bastante común que lo van a encontrar por ahí porque claramente el grupo de Lorenz pues tiene un sector que es espacial ¿sale? que tiene que ver con estas transformaciones espaciales pero también tiene transformaciones que mezclan el espacio y el tiempo que son los boosts que hablábamos una vez pasada ¿no? o sea en el espacio Mikowski puedes tener boost que son como rotaciones pero que mezclan digamos espacio y tiempo puedes tener rotaciones estándar ¿no? y con esas rotaciones y boost formas el grupo de Lorenz ¿no? también puedes unirlo con el grupo de traslaciones y eso forma lo que es el grupo de Pockerene ok bien con esto son elementos básicos y para lo de relatividad es importante este concepto de causalidad ¿sale? entonces todo esto pues ya va a ser sobre una variedad pseudorrimaniana digo lorenciana bueno si es una pseudorrimaniana ¿no? pero en particular la variedad lorenciana que es este o sea las variedades lorencianas son las las variedades que describen el espacio-tiempo ¿no? estos son los que tenemos que tener en cuenta ¿no? entonces aquí necesitamos definir algunos conceptos como son conos causales nulos esto vamos a definir esto básicamente en cada punto sale de la variedad lorenciana o sea aquí de aquí en adelante vamos a considerar variedad lorenciana mientras no digamos lo contrario ¿sale? este pues ya sabemos que en cada punto x definimos tx b que es el espacio tangente ¿sale? ahí lo definimos en cada punto y aquí en este espacio tangente vamos a definir un cono un cono doble que se va a denotar por cx y que se va a llamar cono causal ¿sale? se va a llamar cono cono causal definimos un cono doble cx llamado cono causal por la propiedad gx o sea usamos la métrica bb menor o igual que 0 para todos los b que pertenece en este caso a este espacio tangente entonces esta es la definición básicamente del cono en una imagen geométrica pues lo que tenemos es digamos tengo aquí la variedad lorenciana ahora tenemos que tomar en cuenta que es una variedad lorenciana en cada punto definimos el espacio tangente ¿no? y en este espacio tangente puedo definir un cono ¿sale? entonces de alguna manera lo que tengo es este cono y como este es una desigualdad para todos los bs que están dentro del cono pues son todos estos vector que están acá todos los vectores que apuntan hacia acá y también los que apuntan hacia abajo que están dentro del cono básicamente o sea todo todo el cono es tanto la superficie como lo que está dentro este cono causal ¿sale? es el cono causal ahora podemos definir una frontera y eso va a ser un cono también entonces la frontera de cx es el cono doble gamma x vamos a llamarle ¿sale? es el cono doble este y este de acá va a ser llamado cono nulo también en algunos libros o más adelante ya cuando veamos un poco más de relatividad es el cono de luz ok ah de hecho aquí también lo pongo dice ¿sale? porque es el cono de luz porque la luz que se mueve en el espacio-tiempo que viaja a través de las curvas geodésicas del espacio-tiempo se mueve sobre el cono nulo y la condición que define el cono nulo es básicamente que gb b es igual a 0 ¿sale? para para los b's que están en en el espacio-tangente entonces esta es la condición del cono nulo y en una imagen geométrica pues lo que yo tengo ahora nada más es la superficie del cono yo no tengo el interior sino nada más esta parte de la superficie esta es la geometría entonces uno tiene que tener en mente que esto es local ¿no? o sea de que si yo me moviera aquí sobre la variedad esto de acá representa vamos a verlo un poquito más adelante pero se llama una línea de mundo ¿sale? porque yo me voy moviendo por la variedad del espacio-tiempo y este cono dependiendo de cómo sea la estructura puede ir cambiando de dirección ¿no? puede ser que acá ahora esté así ¿sale? depende de en sí de cómo vaya a ser la estructura de la variedad de mañana o sea no es el mismo cono para cada punto voy a tener mi propio cono ¿sale? pero es importante definir el cono porque eso es lo que nos va a dar la noción ahorita lo vamos a ver más adelante del concepto del futuro y del pasado ahorita lo vamos a ver un momento ahora claramente hay vectores B que no caen dentro del cono o sea puede ser que haya vectores que estén acá afuera ¿vale? entonces en ese sentido es conveniente definir la clase de vectores entonces vamos a definir en general un vector B que está en el espacio tangente de la variedad es llamado vector causal si cae dentro del cono si al hacer esta operación sale que sería este pues simplemente la métrica sobre dos vectores sobre estos vectores es menor que cero ¿vale? entonces en ese caso yo tengo un vector que es causal ¿ok? exactamente ¿sí? ahí en esas dos condiciones para los conos es con el mismo vector sí no, no, no es el mismo vector bien entonces este ese es el causal ¿no? entonces con esto podemos definir clases de vectores las siguientes clases las siguientes tres clases de vectores entonces primero tengo un vector este este de acá se va a llamar este tipo tiempo si gx está dentro del cono o sea si el vector está dentro del cono ese es tipo tiempo puedo tener otro vector que es tipo espacio si el vector digo si la métrica cumple con esta propiedad es mayor que cero ¿no? que es cuando les digo que los vectores pueden estar afuera del cono ¿vale? y otro vector también que son los vectores con los que viaja la luz que es nulo entonces este y claramente pues de estos vectores solamente el tipo tiempo y el nulo son causales ¿sale? porque son los que cumplen con la definición de arriba vector causal bien entonces ahora vamos a la noción ya que tenemos los conos ¿sale? en cada punto de la variedad lorenciana podemos ir a la noción de lo que es el futuro y el pasado ¿sale? que es lo que se entiende por futuro y pasado en este contexto bien entonces básicamente el futuro y pasado pues como les dijimos lo vamos a definir en términos de los conos entonces primero pues ya ya habíamos visto que definimos el cono causal ¿no? entonces pero el cono causal que es todo tanto la frontera como el interior ¿no? el cono causal CX se puede separar en dos conos convexos que sería CX más y CX menos o sea digamos la parte de arriba la parte superior la parte inferior y se puede definir ¿sale? en cada punto X de la variedad lorenciana que este CX más sea tal que esta coordenada theta cero que depende de B la defino o sea esta theta cero lo voy a definir como B0 es decir la componente cero la componente temporal del vector ¿sale? es mayor que cero ¿sale? y el CX menos lo voy a definir como la componente temporal digamos del vector menor que cero ¿sale? entonces así vamos a decir este vamos a definir digamos la parte superior digamos del cono y la parte inferior ¿no? aquí yo tengo mi conito este es el cono causal ¿no? que tiene tanto la frontera como el interior y entonces aquí adentro este yo tengo mis este ¿cómo se llama? tengo mis vectores ¿no? mis vectores causales entonces el cono va a estar definido por aquellos vectores tales que la G acuérdense que la GXBB sea menor o igual que cero entonces de estos vectores B ya sabemos que se pueden escribir por ejemplo en coordenadas locales en el marco natural como B alfa de alfa ¿no? entonces aquí la componente B0 cuando este componente B0 sea mayor que cero defino esta parte superior del cono y cuando sea menor que cero la parte inferior ¿ok? entonces esto pues se puede elegir esta separación ya entra un poquito en matemáticas pero se puede elegir esta separación de manera continua sobre B ¿ok? se puede elegir como la validad entonces ¿no? y cuando se hace esta elección básicamente estás eligiendo o sea estás pidiendo que la variedad dolenciana tenga una orientación temporal o sea al hacer esto en cada punto de la variedad vas a tener una orientación temporal ¿ok? bien entonces un vector y aquí es donde viene la noción del futuro un vector causal es orientado al futuro si el B el vector B pertenece al cono superior ¿ok? tiene sentido ¿no? porque ahora este B ya sabemos que los B son como elementos del espacio tangente en el espacio tangente en X yo lo puedo separar así ¿no? o sea en esta base local entonces este simplemente estamos diciendo que que B0 pues va a ser mayor que 0 o sea la componente 0 del vector va a apuntar hacia arriba ¿no? entonces ese va a ser un vector causal orientado al futuro y un vector causal es orientado al pasado pues simplemente que pertenece al otro entonces un vector causal es orientado al pasado si B pertenece a C X ¿ok? bien entonces ahí ahí tienes este ahora vamos a tener este una curva en el espacio en la variedad lorinciana ¿sale? una curva que une XA y XB dos puntos digamos de la variedad pues básicamente va a ser la imagen igual ¿no? como tenemos como hemos visto muchas veces tenemos aquí los reales nuestro intervalo y acá tenemos nuestra variedad lorinciana entonces acá tenemos XA XB entonces va a ser esta imagen ¿no? esa va a ser mi curva y igual como hemos visto entonces este esta gama pues puede estar parametrizada igual ¿no? con lambda como lo hicimos en el caso de las métricas rimanianas no hay ninguna diferencia estos gama lambda pues son elementos de B ¿no? son todos estos puntos que están sobre la sobre la variedad y podemos hacer también nuestro mapeo hacia el espacio este euclidiano ¿no? con nuestras coordenadas este y definir lo que sería el vector tangente ¿no? esencialmente haciendo abuso de notación pues el vector tangente simplemente va a ser la derivada de esta gama respecto a lambda ¿no? ya sabemos que esta gama tiene que referirse ya a las coordenadas ¿no? que fueron después mapeadas entonces aquí se está haciendo como un abuso de notación ¿no? ok entonces este el entonces este de acá sería el vector tangente este sería el vector tangente a gama en el punto gama lambda ¿sale? que corresponde que es un elemento de t gama lambda b ¿sale? ese sería el este el vector tangente en este punto ¿no? en particular vamos a decir que sea este gama gama lambda ¿no? ok entonces ahora ya que tengo una curva que se define igual ¿no? como como habíamos visto previamente podemos darle sentido a la noción de una curva causal futura ¿vale? entonces vamos a tener aquí en una variedad lorenciana una curva causal futura una curva causal futura pues va a ser una curva con vectores tangentes causales orientados al futuro ¿ok? fíjense aquí hay varios conceptos que se juntan ¿no? son vectores tangentes y luego además son causales es decir que están dentro del cono ¿sale? del cono causal y además hay otro concepto son orientados al futuro o sea se que su componente este componente cero es positiva entonces esa de ahí va a ser una curva causal futura curva causal futura ok entonces en particular nosotros por ejemplo nos vamos moviendo en una curva causal futura es decir todos los eventos que nos ocurren por los cuales vamos viviendo pues son a través de una curva causal futura este y bueno también podemos tener una curva tipo tiempo ¿sale? tiene vectores tangentes tipo tiempo al futuro ok o sea igual es una curva causal futura porque simplemente estos vectores están dentro del cono o sea digamos que yo tengo aquí mi cono y mi curva pues va a estar aquí porque va a pasar y sigue en el futuro ok no sé si hay alguna pregunta hasta acá profesor si y todo esto fue partiendo de una curva de un cono pero de esa forma tal cual geométricamente hablando no podía también haber digamos un cono horizontal que significara otra cosa este tú dices por ejemplo este como pensando en este cono de aquí no en esta parte en esta región del espacio si como rotarlo si bueno si en efecto esta parte del espacio existe no y uno también puede definir vectores que están en esta región que se llaman tipo espacio pero esos vectores o sea resulta que toda la física ocurre dentro de este cono porque no hay nada que viaje más allá de la velocidad de la luz y justamente sobre la superficie del cono esta frontera es la región en donde la luz viaja entonces un vector que esté fuera de que pretendamos utilizarlo como física fuera del cono significaría esencialmente que tú pudieras viajar a una velocidad mayor que la velocidad de la luz ok entonces este pero en principio si si se tiene que tomar en cuenta esa información ok ok bien ahora vamos a ver otro concepto que se llaman subvariedades subvariedades tipo espacio ok entonces básicamente lo que vamos a tener es una subvariedad estamos hablando en este caso de subvariedades de de las variedades florencianas ok o sea m una subvariedad n-dimensional midimensional midimensional de una variedad diferenciable ¿no? la variedad B que tiene n más 1 dimensiones ok entonces m es definido por una función en la variedad B F igual a cero ¿sale? ¿sale? entonces esta F como estábamos viendo hace un momento en el electromagnetismo esta F es como el potencial eléctrico ¿sale? y la variedad M es como la superficie hipotencial ¿sale? entonces esta F que define la variedad es tal que gradiente de F es distinto de cero ¿sale? ya vemos definido gradiente en la variedad ¿sale? entonces este este gradiente de F se denota es es el vector contra variante ¿sale? GF gradiente de F es un vector contra variante asociado a G a la métrica vamos a definir un vector NU digamos que sea un vector contra variante asociado a la métrica dado por el gradiente de F o sea C NU igual a gradiente de F este este NU pues es básicamente el vector normal o sea digamos que yo tengo aquí mi igualidad piensa piensen en como si tuviéramos R3 esta sería la B el fondo es todo B y esta M este como superficie sería M dado por esta condición entonces obviamente esta condición puede involucrar espacio y tiempo no nada más espacio hasta ahorita puede involucrar espacio y tiempo y claramente el gradiente de fin va a definir digamos el vector normal a la superficie bueno en este caso a la variedad M entonces con esto podemos definir dependiendo de la clase de vector que tengamos podemos definir el tipo de variedad que el tipo de subvariedad que se considere entonces vamos a tener que M va a ser tipo espacio si el vector NU es tipo tiempo entonces M es tipo espacio si NU es tipo tiempo acuérdense los tipo tiempo son los que están dentro del cono de luz ok los vector del tipo tiempo y puedo tener también tipo tipo tiempo también variedades tipo tiempo entonces esta es una de las variedades una de las clases otra clase puede ser M es tipo tiempo si NU es tipo espacio y también puedo tener variedades tipo nulas entonces aquí por ejemplo va a haber yo creo que estos conceptos van a quedar más claros está resolviendo algunos de los ejercicios que van a aparecer por ahí entonces en particular hay un ejercicio que es importante para la actividad general porque nos permite demostrar que cualquier métrica lo vamos a lo voy a dejar de tarea pero posiblemente lo voy a resolver yo voy a dejarlo un ratito y ya quizás lo resuelva pero el caso es que en una variedad lorenciana se puede elegir una vecindad local en la variedad lorenciana podemos elegir aquí una vecindad local de tal manera que la métrica g yo la pueda descomponer de tal forma que las direcciones temporales y las direcciones espaciales sean perpendiculares entre sí en otras palabras que esta métrica la puedo escribir como n cuadrado que esto le llaman la función lapso x0 cuadrado más una parte espacial para todas las métricas lorencianas siempre existe localmente al menos transformaciones que yo puedo realizar transformaciones de coordenadas que me llevan a la métrica a esta forma particular entonces esto es importante porque cuando se está estudiando la dinámica del espacio y tiempo normalmente para encontrar soluciones a las ecuaciones de Einstein pues tienes que hacer una descomposición que le llaman descomposición por foliaciones digamos espaciotemporales digamos que tú agarras el eje temporal y empiezas a foliar el espacio con hipersuperficies tridimensionales y estudiar la evolución de estas hipersuperficies entonces este estas hipersuperficies pues van a estar caracterizadas ahora por una geometría rimaniana descrita por este tensor métrico Gij entonces ahí se lo va a encargar de tarea para que lo chequen ok muy bien entonces ya para terminar vamos a discutir el asunto de geodésicas o yo creo vamos a discutir un poquito del asunto de las geodésicas bueno en el contexto entonces de la de la geometría lorenciana también podemos definir la noción de longitud y geodésica este ok entonces igual como en el caso anterior pues la longitud en el caso de la geometría rimaniana de una curva causal sale gamma de xa a xb o sea de estos dos puntos pues va a estar definida por l igual a la integral de ab acá dado que tienes una asignatura negativa entonces hay que agregar este signo menos bueno en general tienes una curva gamma a de lambda de lambda de lambda y aquí el omega esa es la definición y bueno hay hay curvas nulas que también son causales las curvas nulas tienen longitud 0 porque básicamente esto es relacionado con el hecho de que para las curvas nulas en cada punto siempre vas a tener que la métrica de aquí es 0 entonces pues digamos esto que está aquí es básicamente lo que aparece aquí esencialmente porque son los vectores y esos vectores tangentes entonces pues la longitud de 0 ahora uno ya aquí donde viene la pregunta que decía Jesús sobre la cuestión de encontrar la longitud mínima que puede haber para una curva entre dos puntos ahí ve entonces aquí el asunto es que hay que ser un poco cuidadosos porque para hacer el cálculo variacional también es el mismo problema que ocurre en el caso de la geometría de mañana no es propio no es propio de de la geometría florenciana y el hecho es que justamente en la definición de la longitud aparece este medio entonces nada más así como brevemente mencionar cuál es el problema es que cuando yo tomo la variación digamos así como hacemos en mecánica clásica y vamos a pensar que esto es como si fuera una como una lagrangiana una funcional entonces como tal cuál sería la función pues es esta gama misma en la que depende de lambda entonces es una funcional una función que depende de esta función una función de funciones la funcional entonces cuando yo quiero hacer una variación de esta l para encontrar la condición del extremo y entonces encontrar el mínimo como yo tengo aquí un medio entonces este cuando haga la variación de esto pues me va a bajar digamos va a ser la variación de lo de adentro y luego esto lo va a dividir porque como es un medio un medio menos uno pues es menos un medio lo va a dividir sobre esta cantidad ¿sale? este entonces ¿qué es lo que pasa aquí? que aquí yo puedo tener que como la teoría de variaciones aquí este se considera digamos tengo aquí el punto xa el punto xb yo puedo considerar todas las curvas que me lleven del punto al punto b no nada más algunas sino todas las posibles curvas ¿vale? y este y entonces solamente voy a elegir o sea voy a ir apotando hasta encontrar aquella que minimice la longitud pero en ese en esta cantidad en este conjunto de todas las posibles curvas puede haber vectores nulos ¿sale? que este que hagan esto igual a cero entonces ese es un problema ¿no? porque como como le voy a decir a la variación que solamente me tome en cuenta aquellas curvas de tal manera que los vectores de tal manera que no no toque ningún vector la curva que sea nula ¿no? entonces este esa es una dificultad entonces la manera de darle la vuelta a este problema es construyendo otra funcional ¿vale? y y luego lo vamos a relacionar con esta funcional o sea en el fondo este en el fondo es parametrizar básicamente se va a parametrizar la curva gamma de tal manera que esta cantidad sea una constante es como si yo tomara una parametrización que se llama parametrización de longitud de arco que me hace que esta cantidad esta combinación que estoy señalando gamma es una constante y que la puedo normalizar a uno de tal manera que esta lambda justamente es la longitud de arco ¿no? porque este pues la integral de lambda pues te va a dar la longitud ¿no? entonces ese es el procedimiento entonces una manera de ver eso o de darle la vuelta a este asunto y de demostrar que que puedo hacer eso es construir otra la otra funcional construimos otra funcional otra funcional que al final me va a dar la misma información ahorita vamos a ver y esta funcional está dada por la integral de ab de esta como lagrangiana de lambda donde la lagrangiana ahora va a ser g alfa beta x punto alfa x punto beta ¿ok? parecida ¿no? pero no es exactamente la misma ¿no? y donde está x punto alfa que ya sabemos es de x alfa de lambda ¿no? donde aquí ya tomé coordenadas locales ¿no? entonces ¿no? tenemos que ahora voy a minimizar voy a minimizar esta para encontrar la condición para x y luego voy a probar propiedades de esta l que me van a conducir a que resolver esta integral o sea minimizar esta integral y minimizar la anterior es exactamente lo mismo entonces antes de llegar a esa conclusión primero voy a a encontrar el extremo de esta ecuación y como ya ustedes saben de mecánica clásica pues el extremo de esta funcional lo da las ecuaciones de W de Lagrange esta es como una acción de W de Lagrange si hubieran las ecuaciones de W de Lagrange ¿no? sí una pregunta ¿seguiríamos teniendo los mismos problemas arriba si usáramos directamente la ecuación de W de Lagrange? ¿en dónde? ¿en en arriba ¿listo? en la longitud de la curva sí es que es ahí donde tienen los problemas lo que pasa es que para derivar esta ecuación para derivarla tienes que hacer la variación ¿vale? es cierto es cierto entonces es ahí donde está el problema ok bien entonces bueno vamos a hacer esto aquí sobre esta de aquí y luego ahorita lo vamos a conectar con lo de arriba entonces tenemos que hacer simplemente las derivadas realizamos las derivadas entonces fíjense de Lambda en X.Alpha pues acuérdense L es G Alfa Beta X.Alpha X.Beta entonces ¿dónde aparece X. X. va a aparecer aquí y acá ¿no? pues aquí conviene usar otros índices quizá este por ejemplo no sé qué otros índices pero aquí conviene usar otros índices ¿no? entonces voy a poner DL de X.Alpha va a tener G voy a dejar el Beta y Alpha lo voy a llamar Gamma Beta entonces tengo que derivar con respecto a este me va a dar un Delta cuando derive con respecto a este un Delta este Gamma Alpha X.Beta más G Gamma Beta X.Gama Delta este Beta Alpha ¿ok? entonces esto de acá si tú te fijas aquí el Gamma simplemente lo transforma en Alpha entonces tengo aquí Alpha Beta X.Beta y aquí el Beta me lo transforma en Alpha pero esta la métrica es simétrica y voy a poner Alpha Gamma Gamma Alpha ¿no? ¿vale? y lo puedo escribir como Alpha Gamma pero este Gamma es mudo le puedo llamar Beta entonces esto de acá es dos veces G Alpha Beta X.Beta X.Beta ¿ok? entonces ese es el primer término ¿no? ahora la DL en X.A el único lugar donde aparece X es en la métrica como aparece aquí Alpha Beta también me conviene llamarle de otra manera este ¿cómo le llame acá? igual Gamma Beta vamos a llamarle entonces vamos a llamarle aquí Alpha va a tener derivada Alpha G Gamma Beta X. este Gamma X.Beta ¿ok? ahora me falta hacer la derivada con respecto a Lambda Nada más aquí hay que ser cuidadoso entonces voy a hacer la derivada respecto a Lambda de esta cantidad que está aquí entonces voy a tener D en D Lambda D derivada a L con respecto a X.Alpha ¿por qué hay que ser cuidadoso? porque la G depende de Lambda a través de la parametrización X de Lambda ¿ok? ese es el truco básicamente de este camino porque aquí lo que estoy diciendo voy a este voy a dar la vuelta pero poniendo una parametrización ¿no? ¿sale? y voy a elegir la parametrización tal que las dos minimizaciones son lo mismo ¿no? ahorita vamos a verlo con mayor calidad entonces aquí tengo que tomar la derivada de G Alpha Beta con respecto a Lambda ¿sale? por X.Beta más aquí también son dos dos veces G Alpha Beta por la derivada con respecto a Lambda pues simplemente es X dos puntos X dos puntos Beta ¿ok? ahora ¿quién sería esta derivada? bueno como depende implícitamente de Lambda entonces y acá me conviene poner el Gamma entonces voy a poner derivada con respecto a Gamma de G Alpha Beta X punto Gamma X punto porque es la regla de la cadena ¿no? la derivada con respecto a la de adentro que son las coordenadas por la derivada de las coordenadas con respecto a Lambda ¿no? es decir X punto Gamma por X punto Beta más dos veces G Alpha Beta X dos punto Beta entonces ahora voy a juntar los pedacitos entonces de las ecuaciones de las reglas voy a poner primero este términ que voy a tener dos veces G Alpha Beta X dos puntos Beta más voy a poner este términ 2 derivada Gamma G Alpha Beta y esto lo voy a factorizar entonces acá también tengo este voy a tener más ah no pero este es menos ¿no? y además estas dos veces es decir el otro no tiene signo menos entonces aquí lo voy a escribir dos veces y aquí va a ser menos ¿profe eso también no es dos veces? ¿sólo el primero? sí aquí son los dos 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 aquí está el dos ah no hablo de la parcial con respecto a ¿cuál? aquí está ok 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 g gamma beta y esto sería g.gamma x.beta ahora aquí este fíjense este término está contraído alfa gamma beta aquí están los índices gamma beta ¿no? aquí está el gamma y aquí está el beta este es simétrico ¿vale? ese tensión es simétrico y esto es igual a cero ¿no? porque porque este es este es la ecuación de Oleda-Granche entonces aquí yo puedo escribir esto como d gamma g alfa beta más d beta g alfa gamma por el hecho de que está contraído con esto ¿no? y elimino este dos ¿sale? entonces ahora paso dividiendo el dos y multiplico por el inverso de la métrica entonces bueno voy a pasar primero dividiendo el dos g alfa beta x dos punto va a quedar un medio de esta cantidad que sería gamma g alfa beta más derivada beta g alfa gamma menos derivada alfa g gamma beta x punto gamma x punto beta igual a cero ahora profe ¿me repite cómo elimino el dos porfa? ¿este de aquí? ¿o cuál dos? sí, ese ah, es lo que te digo o sea acá este de acá es simétrico ¿sale? entonces cuando yo tengo un tensor simétrico sí, sí, sí ¿sale? aquí voy a decir ese gamma beta y tengo aquí cualquier otro tensor que sería no sé este B gamma beta ¿sale? yo puedo escribir esto siempre como este es simétrico puedo escribirlo como B gamma beta más B beta gamma por S gamma beta entre 2 siempre se puede escribir así ¿por qué? porque nada más renombra índices aquí ¿sale? o sea este lo multiplicas acá ¿no? vas a tener un medio de B gamma beta S gamma beta y luego este con este renombras a beta le llamas gamma y a gamma le llamas beta entonces aquí sería gamma beta S beta gamma pero como este es simétrico entonces esto de acá es lo mismo que S gamma beta que es el mismo término que está acá y que al sumarlo te da este ¿sí queda claro? entonces por eso aquí el un medio este un medio que está aquí es el que cancela este de acá ok ahora toda esta expresión la voy a multiplicar por G alfa aquí es beta ¿no? G alfa eh epsilon por ejemplo entonces G alfa epsilon por G alfa gamma como este es el tensor el tensor inverso de G alfa beta entonces esto va a ser delta epsilon beta va a tener delta epsilon beta X2 punto beta más un medio de G alfa epsilon eh ajá alfa epsilon D D gamma G alfa beta más derivada beta G alfa gamma menos D alfa G gamma beta X punto gamma X punto beta igual a cero ok entonces acá simplemente pues una delta de Kroniker entonces sería X2 punto epsilon y conviene definir lo que se llaman los símbolos de Christopher que son estos símbolos gamma alfa gamma beta definidos por esa cantidad que la voy a robar acá para aprovechar el tiempo es esa cantidad copiar pegar pegar ok ahí están los símbolos de Christopher entonces este y ya haciendo este el hecho de que la delta de Kroniker simplificando va a tener dos puntos epsilon es igual a gamma epsilon gamma beta hacia aquí me estoy equivocando y debe ser epsilon este X punto gamma X punto beta es igual a 0 y este de aquí se llama ecuación geodésica aunque no está justificado todavía pero se llama ecuación geodésica para justificar que esta es la ecuación geodésica es decir la ecuación que nos da una longitud mínima para una curva necesitamos un lema que lo voy a poner ahora y ahí ya va a resolver el asunto entonces en realidad todavía no podríamos llamar la ecuación geodésica pero pues ya lo voy a llamar así esa va a ser la ecuación geodésica entonces es el siguiente lema sobre bueno más bien la cantidad más bien para una curva sería así una curva X lambda que cumple la ecuación geodésica o sea esta ecuación satisface la siguiente ecuación también o la siguiente condición G alfa beta esta G acuérdense depende de la X y a su vez depende de lambda X punto alfa X punto beta igual a una constante ¿sale? entonces vamos a ir a la prueba y ahorita discutimos ahorita discutimos por qué esto resuelve el problema prueba ok muy sencillo vamos a construir una cantidad que es parecida al hamiltoniano de hecho es básicamente el negativo el hamiltoniano pues lo voy a llamar hamiltoniano aunque no es o sea aquí no estamos hablando de hamiltoniano de nada lo voy a llamar H a L menos derivada a L con respecto a X punto alfa X punto alfa normalmente en mecánica clásica se define al revés pero bueno aquí estamos hablando de no es en sí el hamiltoniano pero es pero voy a considerar esta cantidad y lo que voy a hacer con esta cantidad es calcular la derivada de esta cantidad entonces uno puede probar para cualquier lagrangiana que nada más depende fíjate esta es una lagrangiana que es una función que depende de X punto alfa y de X alfa pero no depende de lambda explícitamente entonces es algo básico que si yo calculo la derivada con respecto a lambda de esto esto va a ser la derivada de L con respecto a lambda menos menos la derivada de esto con respecto a lambda ¿quién va a ser? bueno pues hay que calcular esta cantidad y calcular esta cantidad de ambos lados ¿no? o sea de ambos términos entonces el primer término la manera en cómo depende la lagrangiana con respecto a lambda es a través de X alfa y de X alfa entonces tenemos que utilizar la regla de la cadena hay dos términos entonces voy a tener derivada L con respecto a X punto alfa por la derivada de X punto alfa con respecto a lambda más derivada L con respecto a X alfa por la derivada de X alfa con respecto a lambda que es X punto alfa ¿no? y luego menos esta cantidad que sería la la regla de Leibnz ¿no? voy a tener lo siguiente fíjate derivada con respecto a lambda derivada de L con respecto a X alfa por X punto alfa menos este derivada L con respecto a X punto alfa por la derivada de X punto alfa con respecto a lambda entonces aquí ya este término y este término pues ya los puedo eliminar ahora ¿este término quién es? factorizo este término que es el mismo que está acá y entonces voy a tener derivada de L con respecto a X alfa menos derivada con respecto a lambda derivada de L con respecto a X punto alfa todo esto multiplicado por X punto alfa pero este es igual a cero porque estas son las ecuaciones de L de Lagrange entonces H es una constante ok si esto es una constante pues ¿qué quiere decir? bueno pues ahora para el caso particular de nuestra L ¿quién es H? bueno pues H es que está definida como L menos derivada de L con respecto a X punto alfa es G alfa beta X punto alfa X punto beta es el primer término y luego la derivada que ya la habíamos hecho ¿no? es menos dos veces G alfa beta X punto beta por lo que sobra que es X punto alfa estos son simétricos conmutan entre sí entonces esto de acá es menos G alfa beta X punto alfa X punto beta ¿sale? y ya habíamos demostrado en general que H es constante por lo tanto esto es constante ya está entonces si es constante pues yo le puedo pedir que la normalizar la 1 en la constante sin problema eso depende de la lambda y entonces ¿a qué estamos llegando? a que la longitud L en esta parametrización pues como es una constante pues va a ser simplemente la integral de D lambda ¿no? que la estoy normalizando a 1 y por un lado y por otro lado a que esta L como es una constante que estoy normalizando a 1 pues esto es también este la misma este curva pues minimizar esto y minimizar esto es lo mismo ¿vale? entonces por eso eso justifica por qué le llamamos a esta ecuación ecuación pedésica ¿sí que está? ¿sí que está? pues creo que sí pero igual quisiera revisar las cuentas de la variación paso a paso más después sí 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 revisarla este digo lo hizo bastante rápido creo sí posiblemente por el signo o sea si yo normalizo esto a 1 o sea si ya lo lo tomo así digo esto es 1 entonces en efecto aquí esta L exactamente queda esto ¿no? porque aquí lo que lo que tenemos es la raíz de esta cantidad la raíz de 1 pues es 1 pero en L sería menos porque en L nada más aparece esto entonces mientras yo minimice L acá acá se maximiza o viceversa ¿no? nada más creo que ese es el único detalle pero la no depende la de esta constante no depende la ecuación de L Lagrange ¿no? porque yo puedo multiplicar por un signo menos esta L afectaría en cuanto a la estabilidad pero es lo mismo pues la misma ecuación digamos ok muy bien pues si chequenlo chequen la variación y hagan las cuentas para que concluyan con la ecuación pedésica y este y listo yo creo que con eso ya terminamos jóvenes no sé si quieran este comentar algo vamos uno por uno no como en la otra a ver vamos a ir uno por uno este déjame nada más sacado Francisco creo que se salió ¿no? que si llegó ¿no? después de que dijo que iba a ir a si se había regresado ok déjenme es que todo esto fue más que todo mucha este más que todo conceptual ¿no? pero ¿qué preguntas puede ser? eso que yo le puedo preguntar a ver comentar comente Robert es que bueno la primera parte sobre las normas el tono de luz bueno el tono es sí porque matemáticamente sí lo entendí me llama mucho la atención como esta vez estamos trabajando con una o sea que el tono no es como lo que habíamos trabajando ¿cómo es que no te alcanzo a escuchar bien? que me llevaba mucho la atención lo del tono ¿no? como o sea me da curiosidad por qué se forma exactamente un tono porque es todo que es una propiedad y por qué exactamente se forma un tono ah ok bueno es que eso viene del espacio de Minkowski este lo que pasa es que digamos a ver vamos a ver este vamos a ver si yo tomo o sea vamos a decir la métrica de Minkowski en este 1 más 1 ¿no? dx 0 cuadrado más dx 1 cuadrado ¿no? entonces aquí yo nada más mi espacio-tiempo digamos cae en esto t y x ¿no? entonces cuando ds cuadrado es igual a 0 ¿no? que es un un digamos el cono la frontera del cono causal entonces lo que yo voy a tener aquí son estas ecuaciones x0 son iguales más o menos de x1 ¿ok? entonces pues estas ecuaciones ¿quiénes son? ya después de aquí de integrar pues cuando x0 es igual a x1 pues va a ser esta ecuación exactamente 45 grados cuando x0 es igual a menos x1 pues es esta línea recta ¿sale? este de acá es x0 digamos voy a agarrar las unidades de Dios donde la velocidad de luz vale un ok entonces este ahí está entonces este justamente es el cono ¿no? es el cono de luz ¿en otra métrica esa cosa se podría ver diferente o ¿cómo? en otra métrica eso se podría ver diferente o de hecho no se puede no, no sí, por supuesto o sea si tú cambias las coordenadas x0 y x el cono puede cambiar de forma o sea digamos la cosa es que el contenido sea lo mismo pero este en efecto la manera en cómo podamos ver el cono puede ser que sea distinta ¿no? porque cambias las coordenadas ¿no? entonces ahora si ya lo extiendes al al espacio por ejemplo a dos dimensiones pues ya tengo aquí ya voy a formar ahora si ya un cono como tal ¿no? donde ahora ya tengo acá y digamos ¿no? y ya bueno ahí ya está la abstracción cuando ya lo extiendo a tres dimensiones espaciales pues es la misma noción pero matemática del cono en el sentido de que va a haber una región que va a estar apotada por líneas o por superficies cónicas hiper superficies cónicas que este o sea un cono tridimensional no es muy no lo podemos dibujar digamos pero uno lo podemos imaginar que viene de aquí de esta cosa ¿ok? este otra duda y es que es la parte de cuando hablábamos de subvariedades antes de entrar a la geodésica no la entendí o sea ya le digo entonces no logro entenderla cuando hablábamos de subvariedades ajá tomamos una subvariedad de una variedad florenciana sí y decía que esa subvariedad estaba definida por una función sí y ahí hay un par de cosas que no entendí primero decía que la función es f igual a 0 pero su ambiente es distinto de 0 sí 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 bueno esa parte la entendí porque en mi cabeza si la función es 0 su valiente es 0 no 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 es que es como por eso puse la analogía este con el este con el potencial que vimos en la mañana si estabas ¿no? en la clase sí pues aquí phi de r y dijimos este es phi 0 ¿no? es como si yo agarrara y dijera ah voy a agarrar la equipotencial que corresponde a 0 o en otras palabras este yo definiera esta la función ¿no? entonces la función que si yo agarro esta función y estudio su gradiente o sea esta tiene una función que depende de r ¿no? o sea es que la condición que hace que esto sea igual a 0 es cuando está en la superficie pero si yo la veo la función como una función de r en el espacio es por ejemplo la mira un caso muy sencillo de entender esto es el caso de la esfera ¿cuál sería la función para la esfera? sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos el radio cuadrado esta es la función ¿vale? x y z entonces el gradiente de esta función no es 0 porque pues esto es 2 x a es gradiente entonces sería 2x 2y y 2z ese es el gradiente entonces esta no es 0 esto no es 0 nada más en x y z igual a 0 y f la condición desde que define la variedad en este caso la esfera es esta es en ese sentido entonces digamos que yo tomo esta función que es la que me va a definir la variedad y esa función en función de las coordenadas me define el gradiente de phi antes de que lo hagas igual a 0 obviamente la derivada de 0 es 0 pero digamos antes de que lo hagas igual a 0 este o tú defines simplemente esta función aparte y aquí tomas el gradiente y claramente cuando ya lo igualas a 0 que eso significa los puntos x y z sobre la superficie esférica eso no implica que el único punto sea x y z igual a 0 de hecho no hay ningún punto que sea x y z igual a 0 mientras 0 sea distinto de 0 ahí mismo definir un vector no es que no sé a ver porque nada más decía que estaba asociado a g si es este vector justamente en el caso de la esfera x y z de manera en particular que cuando yo lo normalizo si yo normalizo este pues esto va a ser justamente el nu en este caso sería n unitario y el vector normal unitario entonces este sería como el ejemplo en el caso de una variedad rimaniana en este caso la variedad rimaniana es el espacio y la subvariedad es la esfera entonces habría que ver este tipo de ejemplos en el caso de de la pues yo creo que de considerar ahora el fondo como la variedad de Mikowski y superficies o hipersuperficies ahí para ver como es pero básicamente es esta es esta misma idea este voy a revisar si hay algunos problemas que involucren esto para que hay un problema creo pero para que lo lo cheque creo que ya recibe ok muy bien este pues yo creo que ahí la vamos a dejar ya y nos vemos el el lunes sale vale este habrá este yo creo que el lunes después de la clase de de relativa general ya vemos lo de lo de los videos no si pero sale pues bueno que tengan muy buena tarde voy a este ahí ahí voy a subir algunas tareas en el en el en el edúcate para que estén pendientes vale hasta luego